Hola amigos de Prima Peruta Day, estamos aquí en Teatro Arranco, obras cortas que están espectaculares y no podía faltar, picante para nuestro amor y ya estamos con un elenco de lujo que ustedes ya conocen Bernardo Serpela, Fabiola Vargas y Pedro Pablo Corcracho, chicos felicidades, gracias Gracias, estamos muy emocionados porque hoy es el estreno, entonces estamos así como que con energía a mil De todas maneras la historia me ha encantado, pero de todas maneras cuéntanos un pedacito de que trata Es una historia de todos los días de una pareja, una pareja que le falta un poco de picante en su vida amorosa y bueno, aparece un tercer personaje que parece traer ideas y novedades, pero tendrían que verla en verdad estamos bien emocionados porque nos hemos divertido mucho hoy día y nos hemos divertido mucho haciéndola En verdad ensayándola, ha sido muy gracioso, muy gracioso De todas maneras, ¿y quién no? Si me presentan a él, yo digo ya en una voy y le doy con todo Con todo y qué chuleo Con todas las astas Con todas las astas Mira, tal cual ha sido ¿Cómo es tú? Ha sido la primera vez en la historia que apareció en teatro en el escenario Así que gracias La primera vez en la historia Gracias, gracias Agustín No, ya me acostumbré a estar calado, tranquilo, parado así No te preocupes, nosotras encantadas de ver No, ha sido un proceso muy divertido, de hecho me acuerdo el ensayo tal cual en el que leo a Jen, la directora leo a Jen ¿Ya no? ¿Ya? 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 Me dice, ya, ah, ok Y salgo con todo así Me dejando calato así Muy divertido Muy divertido En el ensayo, ponte tu ropa No quería, no quería, no Él es así, entonces le vamos a estar rellenando Claro, el ensayo Y no, no, sí, dando vueltas por ahí Estamos ensayando otra obra, no importa, aplausos ¿Te vas a yoga de repente en tus tiempos libres? Bien, de lunes a viernes, soy profesor de yo en la noche Apúden métodos Apúden el número Es el famoso Rappi también También Rappi Porque esta mochilita, claro Ahí llevo todas las alzas, todas las cremas Si no, como actor, ya te pones en Ahí está, tal cual, tal cual Allá manejo a mi sobrero en la noche Rappi Cerrado, ya está Acá está el número Apúden la llamadita Así que por favor chicos, la obra ha estado muy divertida Si aquí nomás en la entrevista, cómo nos divertimos Tiene que venir aquí a Teatro Barranco Así que por favor chicos, inviten a todos sus amigos de Premium Perú TV Bueno amigos de Premium Perú TV, los invitamos a que vengan al Teatro Barranco Todos los miércoles de octubre a las 8 de la noche, esto queda en Grau 701 A ver, tercera llamada a partir de las 8 de la noche, hay 4 horas 4 horas muy divertidas, que no se las pueden perder, es un ambiente muy bonito Como podrán escuchar la música, se arma un ambiente muy familiar Y sobre todo, se van a pasar súper bien y bueno Sin palabras Sin palabras Así que esto fue, tercera llamada ¡Llámenla! ¡Woo! ¡Gracias!